Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Café con Vino a través de 30 Frames. Mi nombre es Marco Antonio Escamilla y el día de hoy tengo el gusto de que nos acompañe Brian Montero. Hola, Brian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buena tarde, Marco. Gracias por la invitación. Público, buena tarde. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre cine, pandemia y crítica social, pero antes de empezar con el tema vamos a conocer un poco de Brian Montero para que ustedes lo conozcan. Digo, creo que en San Juan del Río todos conocemos a Brian. En algún momento nos lo hemos topado ahí en alguna presentación. En alguna exposición. En alguna exposición fotográfica o algo así, ¿no? Pero bueno, para que lo conozcan un poco, Brian en realidad es nacido en el Distrito Federal, es de Peño. ¿Cómo te gusta que te digan de Peño? Este, avecindado. Ok, bueno, él nace en el Distrito Federal, pero desde pequeño se viene a vivir a San Juan del Río y donde pues desarrolla esta afición por el cine, la fotografía, la poesía y las radionovelas. Está influenciado por la programación del Canal Cinco, ciertas películas antes. Sí, no lo puedo negar. Viendo Canal Cinco, sí, claro. Claro que sí. Bueno, también es escritor, es poeta, participó en el proyecto de Yo no soy un rebelde, un fascín editado aquí en San Juan del Río. También fue invitado como juez en el concurso de cuento Pablo Ucebeck en el nivel de educación media superior y es ganador del primer lugar en el concurso nacional de fotografía FOMA del 2013. Ha montado diferentes exposiciones fotográficas como momentos recurrentes, identidades imperfectas y memoria lomográfica. También ha documentado los performance de San Juan Apóstol de Cabeza en el Río. Es conductor del programa, bueno, fue co-conductor del programa Dictadores Culturales, ha apoyado mucho la cultura en San Juan del Río. Es conductor y creador del programa Al Otro Lado del Silencio y está encargado de la sección de cultura en el programa de cable de todo un poco. Publica textos regularmente en el diario Bitácora y es coleccionista de libros, discos de acetato, cómics, revistas y memorabilia. Y un dato curioso, no tiene licencia de manejo. De manejo, como dato curioso. Bueno, y puedo seguir hablando de mi amigo Brian, de todo lo que ha hecho, pero bueno, vámonos a lo que estamos el día de hoy, que es el cine de la pandemia y la crítica social. Un tema muy interesante, ¿no, Marco? Porque, bueno, a todas las personas que nos ven en este momento estarán de acuerdo conmigo que el cine ha pasado por muchas etapas desde que fueron los niños del mismo cine como tal. Y yo creo, Marco, que hay un punto de inflexión cuando termina la Segunda Guerra Mundial porque es cuando empiezan las películas a abordar el tema de la amenaza de una bomba nuclear y la llegada de seres del espacio, que se aborda mucho en el cine de los años 50 y gran parte de los años 60. Van avanzando las décadas y se van dando cuenta los mismos directores de cine y los guionistas que ahora la gente se ha interesado en otros temas que también son recurrentes para la vida cotidiana. Hablemos comúnmente de lo que tiene que ver con los virus o lo que tiene que ver con las epidemias mundiales, ¿no? Entonces, termina la Segunda Guerra Mundial y la gente tiene como que ese miedo por, repito, por una amenaza nuclear, por la llegada de otra gente de otros planetas, de otros seres que llegan aquí a la Tierra. Inclusive, en series, Maru, como la dimensión desconocida, se habla de naves que llegan a Washington y que los marcianos se bajan y empiezan a hablar con la gente y todo, ¿no? Pero va a prendernos ese miedo y ahora llega otro miedo todavía en el cine, los virus. ¿Qué pasa cuando un científico, cuando una potencia mundial crea un virus y ataca en contra de un país completo o de una cultura o de una generación completa? No olvidemos, Maru, que este tema de los virus es muy interesante porque es algo que el ser humano no puede controlar, ¿no? Inclusive, si nos damos, por ejemplo, no sé, a los años 70, con la maravillosa novela Richard Madson, The Omega Men, donde pues Charlton Heston, que las adaptaciones de esa novela, queda solo, solo en una ciudad y los seres humanos mutan a una especie como de entes que atacan a la gente y que salen solamente de noche. Entonces, en esa película, un virus que no saben el origen del virus provoca que nada más él se quede como habitante en toda la Tierra. ¿Qué pasa con esta permisa de las películas y del virus? Los seres humanos siempre tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? A lo que va a pasar, a qué va a ser en nuestra vida en 15 o 20 años. Y en la actualidad es algo que está pasando y si lo comparamos con lo que ha pasado en el cine, es aquella soledad que se enfrenta el personaje de esa novela porque él sabe que está solo. O sea, no tiene a nadie más con quien platicar, no tiene a nadie con quien contarle cómo se siente, qué es lo que está pasando, cómo conseguir alimento. Y como se va basando en la película, nos damos cuenta de que el mismo ser humano fue el que provocó precisamente, ¿no?, el ataque de ese virus. Creo que esa película me parece interesante mencionarla porque es de 1971, si no me equivoco, y de los 70 en adelante ya vemos como una especie de abordaje del miedo colectivo para hacer un contagio de un virus. Aunque es cierto, hay películas de los años 60 como La noche de los muertos vivientes, pero el tema de los zombies yo siento que ya está fuera. Sí, ya está fuera, ¿no? Sí, ya es un tema que yo creo que los zombies no tienen mucho que ver con un tema de actualidad, como es el tema de la pandemia del COVID-19, ¿no? Pero ese tipo de virus, sí. Ahora, van avanzando las décadas en el cine, marco en la serie de televisión, también en la literatura, y nos vamos encontrando con que en los años 80 también hay películas que abordan el tema de qué pasaría, por ejemplo, si en una población reducida de Estados Unidos apareciese una especie de contaminante que altera la vida de las personas. Hay una película que ya me hice acompañar de ella, que traigo una pequeña lista, y en esa cinta hablemos, por ejemplo, de una película que se llama Innatural del 85. Esta película tiene que ver con una población americana, marco, que es muy curioso porque empieza de la tierra a brotar como una especie de líquido de color blanco y la gente lo empieza a consumir. Pero es tan sabroso lo que emerge de la tierra que la gente lo empieza a vender como si fuera cualquier cosa. Pero no se dan cuenta que ese es una especie de virus que empieza a poco a poco a ir matando a las personas. Entonces, cambia la perspectiva del cine, ahora abordan al virus como una especie de ente que empieza a atacar a las personas, ¿no? Y en los 80 vemos películas así. Si nos rematamos un poquito, marco, yo creo que una película que también aborda el tema de los virus o del contagio, pero en el tema de las cruzadas es el séptimo sello. Exacto. Una película. Que es bueno, además es una película clásica, ¿no? Es una joya del cine, ¿no? Es una, exactamente. Y hay que pasar, es un caballero que regresa de las cruzadas y se enfrenta cara a cara con la muerte, porque la muerte ahí se personifica como una persona que va siguiendo a este personaje y lo reta a una partida de ajedrez y que si gana, no muere, pero que si pierde, tiene que morir. Entonces, va encontrando una serie de personajes en el camino que están infectados por una peste que ataca a Europa, que casi no se mata una gran parte de la población europea, pero esta película, aunque es del 57, aborda un tema de un virus o de un contagio, pero de un virus, digamos que ya no tenemos mucha relación con él porque es un virus de hace ya mucho tiempo. Claro, y que consideramos desaparecido. Sí, por completo, ¿no? A diferencia a lo mejor de la gripe española que fue en la primera guerra mundial y que a lo mejor, de hecho, bueno, yo no recuerdo ninguna película que haya abordado el tema de la gripe española en el cine, no lo recuerdo, si alguien recuerda alguna película, pues... Sí, que nos lo hagan saber. Que nos lo hagan saber, no, porque yo no recuerdo ninguna en este momento, ¿no? Pero, ¿qué pasa en los años 80? Entonces, ya comienzan los cineastas a darse cuenta que el tema de los virus es un tema que se puede explotar en el cine y que, obviamente, eso no sé el público, si tenés alguna teoría o tú, Marco, ¿por qué será que nos gusta ver el fin de la civilización en el cine? Pues creo que es más como, o sea, no que nos guste, sino que... Pero lo disfrutamos porque aparece una película de desastres naturales o de ataques y la quieres ver en el cine, ¿no? Y dices, ay, mira, cómo están destruyendo el mundo, o sea, pero es algo que pagas por ir a ver algo así, lo que yo nunca he entendido porque nos gusta. Bueno, tal vez estamos en esta constante búsqueda de recordarnos que somos efímeros en el mundo, ¿no? Y necesitamos que algo externo nos lo recuerde y por eso vamos y pagamos, ¿no? O la otra puede ser esta idea enajenante en donde yo no soy parte de esa humanidad que desaparece, ¿no? No sé si me explico, como una manera de... Como que lo vemos lejano, ¿no? Exacto, como que lo veo tan lejano, ¿no? Que incluso puedo disfrutar de cómo es que la humanidad se pierde, o sea, todos desaparecemos, todos... Menos yo. Menos yo, ¿no? Exacto. Porque además lo estoy viendo a la distancia. Porque a toda la gente que, bueno, de hace un año y medio que empezó el tema del COVID y la pandemia, cuando tú sales a la calle de repente aquí en San Juan, porque aquí pasa mucho, San Juan estaba vacío. Es correcto. O sea, estaba vacío, o sea, no había gente en las calles, porque yo recuerdo que yo salía del trabajo y yo no había gente en las calles, Marco, no veía a gente. O sea, las calles vacías, muy poca gente caminando, muy poca gente transitando en carros. Y eso es un tema que precisamente abordan películas como Soy Leyenda, ¿no? Exacto. La última adopción como de Will Smith en donde él sale con su cachorro, bueno, con su perrita nada más, Samantha creo que se llama, ¿no? Y sale caminando por una ciudad en donde no hay absolutamente nada más que él y su mascota nada más, ¿no? Exacto. Aquí llevan, digamos, como que el tema de estar aislado a un otro nivel porque ya ves que él llega al videoclub y comienza a interactuar con las figuras de cartón que están ahí y toma una película y se va y la ve, pero sabe que está completamente solo, o sea, sabe que no hay nadie más ahí. Sí, sin embargo tiene la esperanza de que haya alguien, ¿no? Por eso también estos mensajes que de repente lanzan. Que dejaba él. Que dejaba, ¿no? Pero ya que lo mencionas, pues también todas estas películas nos confrontan con una realidad que es el estar aislado, ¿no? Y que lo pudimos vivir ahora. Exacto. ¿Y qué tanto nos puede pegar el aislamiento? Que frágiles somos en un entorno en el que, por ejemplo, tú y Marco somos contemporáneos de la edad y nunca yo pensé ver algo así en mi generación. Claro. O sea, como tú dices, lo ves tan lejano en una película, en un libro, pero nunca te imaginas verlo tú, o sea, experimentarlo, ¿no? Es decir, bueno, es que pues tiene un año que no veo a alguien porque estamos confinados, no podemos salir, o de repente veías imágenes de lugares que eran sumamente concurridos en otras partes del mundo y los ves completamente vacíos. Así es. Y dices, esto sí parece una novela de ciencia ficción, ¿no? Claro. Entonces, qué interesante es el cine porque el cine da cuenta de eso. Y fíjate, te iba a hacer una pregunta hace rato cuando mencioné esto de las teorías. Yo también tengo una teoría en el sentido del cine, que considero que el cine o las películas las estrenen en algún momento específico como para prepararnos a nosotros los televíos, bueno, a los espectadores, al público, prepararnos a todos nosotros para algo que va a suceder. Digo, ¿cuántas películas mencionamos, bueno, mencionaste en este momento sobre pandemia, sobre virus y cómo fue que de alguna manera nos fueron preparando? Esta es una teoría, ¿eh? Que no se escuche de teoría conspiracionista. Sí, la comparto y la comparto. Pero muchas veces he escuchado también a otras personas, como te la acabas de decir, ¿no? Comparto esa teoría de que las películas nos dejan ver o nos están preparando para una situación que se va a venir, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? También la compartes. Fíjate que yo también he pensado, de hecho hay una teoría que hace años se promulgó, cuando te decían que todo lo que tú ves en literatura y en cine te está preparando para un colapso de la sociedad. Eso me pareció, cuando yo leí eso hace, no sé, cinco, ocho años, me pareció un poquito, dije, es que se me hace demasiado. Pero ya viéndolo ahorita en esa perspectiva de los últimos dos años, sí creo que de alguna manera sí el cine o la literatura, siento que sí nos ha preparado un poco para ver qué es lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Y hay otras películas, Marco, por ejemplo, para todas las personas que nos están viendo en ese momento, hay una cinta muy interesante que se llama Paciente Cero. Cierto. Paciente Cero es una película que pasó sin pena ni gloria, porque de hecho no tuvo así como que tanto impacto, digamos que... Mediático, ¿no? Mediático, ¿no? Pero es una película muy interesante porque igual trata acerca de lo mismo, un virus que empieza a atacar a la humanidad y tienen que encontrar al paciente cero para poder crear una especie de anticuerpos que pueda revertir ese efecto en la humanidad. Volvemos a lo mismo, la humanidad es tan frágil, Marco, que un pequeño virus puede provocar un cambio total, ¿no? En la sociedad. Y eso ya lo vimos en la actualidad, porque yo recuerdo, por ejemplo, que cuando fue hace, no sé, en el 2010, cuando fue el ataque de la influenza, el brote de la influenza que duró una semana, que me acuerdo que era muy curioso porque la gente, yo sí la veía muy asustada. Inclusive yo te podría decir que a lo mejor un poco más que en la actualidad. ¿Por qué? No sé si a lo mejor es porque los mismos medios de comunicación y había más información porque la gente se preparó mejor, pero hace 10 años sí vi que la gente estaba como más, pues no sé, como más asustada. Y en la actualidad sí la gente se ha cuidado más, se han respetado muchas normas y reglas que hace 10 años, ¿no? Eso también me parece muy interesante. Y igual, de buena manera, el cine y la televisión también se avalieron de eso que pasó de la epidemia de la influencia para seguir generando películas. Y no olvidemos que también en los años 90, ¿tú te acuerdas con ese tema del ébola, no? Te acuerdas que también fue un tema así, una enfermedad muy grave que te mataba en horas. ¿Y qué hacen los americanos? Filman epidemia con Dustin Hoffman, ¿no? ¿Tú te acuerdas de esa película, no? Sí, sí, sí. Me tocó verla a mí en el cine y tú te pones a ver como en una pequeña población de Estados Unidos, un mono que traen de África contagia primero a la persona que lo trae y después ese contagia a otra persona y se hace de manera exponencial y la gente comienza a morir. Y es un virus que ya sabían que existía, que ellos pensaron que habían destruido en África, pero que no. Desafortunadamente regresa a Estados Unidos y empieza a atacar a una pequeña población de ese país. Lo cual nos lleva también, Marco, a preguntarnos, ¿no? ¿Qué tanto ha influido el cine para que la psicosis colectiva también se apodere de la gente, no? Porque, o sea, aquí en México no pasó, pero yo sí veía parte del mundo donde andaba la gente así con sus trajes aislantes, ¿no? Y andaban desinfectando y decía, es que yo tampoco pensé ver eso en mi generación. O sea, se me hacía tan lejano ver algo así, digamos, que estuviera pasando en la actualidad, que jamás pensé yo verlo en persona, ¿no? O que estuviera en vivo o que la gente cercana a ti te dijera, ¿no? Sí, lo más extraño es que lo vemos en otros países y nunca lo vimos en México, ¿no? Y que también regresamos a este cine, a estas historias en el cine en donde todo esto sucede solo en ciertas ciudades o en ciertas partes del mundo y que el mismo cine nos lo ha dicho, ¿no? Bueno, ciertas potencias mundiales llegan y salvan al mundo. No voy a decir quién, pero todos sabemos, ¿no? ¿Quién? Qué potencia mundial, según en las películas, siempre salva al mundo, que hasta memes hicieron, ¿no? De por qué en esta película no vienen a salvarnos, ¿no? Pero bueno, creo que también refleja parte, el cine refleja parte de la cultura y la cultura se ve reflejada en el cine, ¿no? O sea, cómo es que en ciertos países si se lleva todo esto y en otros países, ¿no? Como en México. Porque, por ejemplo, no olvidemos que siempre las primeras potencias, las potencias económicamente más poderosas que México, siempre como que van a la vanguardia, ¿no? De tecnología, van a la vanguardia de control de enfermedades, tienen los mejores laboratorios del mundo. Pero en este tema de comúnmente, bueno, del COVID en particular, yo creo que sí es un tema que sí rebasó. O sea, es decir, en octubre de 2019 te dicen que hay un brote en China de una enfermedad, ¿no? Y ya después te dicen que aquí en marzo, en abril, y en México ya hay casos de esa enfermedad. Nos pasa noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, casi pasa medio año y no, o sea, no, bueno, al menos yo no me di cuenta que hubiera como que las medidas precautorias para que el virus no se expandiera tan, o sea, que no se expandiera tan rápidamente, ¿no? Sino que dicen, es que hay un brote de una enfermedad en China. Y esto, ¡ay, otra vez los chinos, ¿no? O sea, ya era algo como que un tema, como que a lo mejor hasta la gente decía, es que otra vez en China y otra vez en ese mercado donde la gente se come cualquier cosa que vuela, ¿no? Cualquier cosa que respira, ¿no? Y volvemos a lo mismo. También cómo la cultura ha influido para que se comenzaron a generar demasiados memes, creo yo, o sea, demasiadas imágenes que decías, o sea, no sabes tú si tomarlo en serio, si tomarlo en broma, si era, yo entiendo que también en el ser humano como tal tenemos una especie de defensa al hecho de decir, bueno, tomo esto con humor, porque si caigo en la psicosis colectiva también es peligroso, ¿no? Pero sí, yo vi ese tema, yo siento que en esta ocasión sí nos rebasó un poco y creo que inclusive hasta el cine se queda corto, Marco. Cierto. En las cosas que pasaron, ¿no? En estas cosas que nos sucedieron, ¿verdad? Efectivamente. ¿Qué otra película recuerdas tú? Mira, en el caso de, aquí les comentaba yo de pandemia, por ejemplo, ¿no? Otra cinta muy interesante, Marco, de ese año fue la de Doce Monos. Cierto. Con Bruce Willis. Con Bruce Willis y con este... Qué chulada, ¿no? Sí, ¿o quién? ¿Bruce Willis o...? Bueno, la película. Bruce Willis también estaba en su mejor momento, después de ahí filma Sexo Sentido, que ya es tema de otro programa, ¿no? Pero aquí también es interesante, Marco, porque combina el viaje en el tiempo con un virus que ellos quieren saber quién plantea ese virus, que para el 2035, pues termina con gran parte de la humanidad. Yo también parece interesante, Marco, porque Terry Gillian, que es una persona que estudió filosofía, que no es tanto como director de cine, entonces, de filosofía tú entiendes, ¿no? Perfectamente bien. Entonces, él te plantea la película desde un punto de vista como más introspectivo hacia la realidad que está afrontando el ser humano. Claro. Terry Gillian seguramente tuvo que haberse documentado bastante con el tema de la estética, de cómo veía él que iba a ser la humanidad, pues que te gusta, Marco, estamos en 2021, ¿no? O sea, en 14 años. O sea, en 14 años. Que se pasó de volar el tiempo. Claro. Y como ha habido tantos brotes de diferentes virus, desde, no sé, vamos a hablar, te digo, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, que prácticamente la humanidad, pues, ha ido tratando de defenderse. No estamos hablando de que va a haber una extinción, porque sería así como que muy premeditado, ¿no? Pero me refiero a que se ha habido diferentes brotes de virus, pero como aquí la película te plantea el que tienen que regresar al pasado para que el futuro, pues, sea de alguna manera mejor, porque si no descubren quién plantó ese virus, o sea, la humanidad está condenada a extinguirse. Exacto. Bruce Willis, en un muy buen papel, la película es muy buena estética, si no la han visto, véanla, 12 monos, seguramente la pueden encontrar en alguna plataforma de streaming. Vale mucho la pena verla, por eso, porque te pones a ver, ay, cómo veía la humanidad en el 95 y ahorita estamos tantos años después, y la verdad es que... Sí, que no estamos tan lejos de esa fecha que mencionaban, ¿no? Pero que afortunadamente, y que bueno, te iba a decir, afortunadamente estamos lejos de lo que están planteando, pero no, al contrario, estamos cerca de lo que están planteando. Exactamente. Y ahora, no olvidemos que en los años 90 se puso mucho de modo el cine de desastres y de virus también. De ahí viene, por ejemplo, nace Armagedón, Impacto Profundo, esta otra del núcleo, ¿no?, que también que la Tierra se detiene, porque el núcleo de la Tierra como tal ya no está girando y la humanidad también está a punto de la extinción y tienen que mandar una nave, ¿no? Entonces, reitero, nos encanta ver a la humanidad a punto de la extinción. ¿Por qué? Es lo que yo... Bueno, tú tienes una teoría, yo también comparto con Margo que a lo mejor es eso, ¿no?, el vernos ajenos a esa situación. Y tengo para aquí otra película, Marco, también que me parece muy interesante recordar. Y esta se llama Ceguera, basada en la novela de José Saramago. José Saramago, claro. Qué interesante sería una especie de historia en la que los seres humanos, Marco, en este caso, se quedaran ciegos. Se quedaran completamente ciegos, la razón científica pues se empieza a hacer un poco desconocida, la gente no sabe por qué están perdiendo la vista. ¿Y quién es el único que no se queda, bueno, que no pierde la vista? Un hombre que está, este... Que, bueno, que es tuerto como tal, ¿no? Si no han visto la película, yo les recomiendo que lean primero la novela. José Saramago es uno de los mejores escritores latinoamericanos contemporáneos y después vean la adaptación al cine. Porque también tiene otro sabor. Yo creo que la literatura se lleva mucho de la mano con el cine, pero es bueno leer primero la novela, el libro y después ya ver la película. Claro, porque además cuando lees el libro entiendes por qué se dieron ciertas situaciones en la película o por qué no pusieron otras. Digo, también es complicado llevar toda una novela a dos horas, hora y media. Pero si es que era, me parece interesante por ese planteamiento de donde los seres humanos empiezan a perder la vista, Marco. Y ahí se aplica, ¿no? De que en este país de ciegos el tuerto es rey. Claro. Porque en este caso, creo que es Danny Glover el actor que interpreta al hombre ciego, al hombre, perdón, tuerto. Y él es el único que no pierde la vista y que él es el único que tiene la capacidad de ver. Porque nos podemos preguntar, Marco, ¿qué sería más complicado para una persona? ¿No poder caminar? ¿No poder ver? ¿No poder escuchar? ¿O que te falten los dos brazos, por ejemplo, no? Yo cuando vi la película me planteo eso porque dije, bueno, o sea, tienes tus facultades del habla, del oído, pero no puedes ver, o sea, no puedes ver a dónde va, no puedes ver cualquier cosa. Creo que el planteamiento de José Armago es muy interesante y es una crítica más que nada social a una generación en la cual la mayoría de las, vamos, la manera de ver la vida, creo yo, para esa generación en la que José Armago escribe la novela, es eso que nos hemos vuelto seres humanos un poco visuales. ¿Qué pasará si nos quitan esa parte que tenemos nosotros del disfrute, del ver el mundo como lo conocemos como tal y perdiéramos esa perspectiva por completo? Creo que eso es lo interesante a mí, Marco, que me gustó mucho de la novela, ¿no? El hecho de que las personas dejaran de ver y que poco a poco fueran perdiendo la vista. Claro. Es el colapso completo de la sociedad. Y que de alguna manera es como el entender que ve, o sea, perdemos la visión o la perspectiva de muchas situaciones, ¿no? Cómo vamos perdiendo esta conciencia incluso del mundo. Exacto. De observar, digo, estamos observando con los ojos de alguna manera, pero en realidad observamos con la mente, que también nos lo plantea ahí la península. Yo creo que vemos, pero no observamos, ¿no? O sea, porque el mismo ajetreo de la vida, el mismo, porque te reitero, es una crítica de la sociedad, el mismo ajetreo de la vida, del trabajo, de las complicaciones mismas de la vida como uno está siendo más adulto, va provocando el que uno vea, pero no observe, ¿no? Y creo que José Ramago precisamente plantea eso. ¿Qué pasaría si perdiéramos realmente ya la capacidad de ver, o sea, en una sociedad en la que, reitero, todo ya es sumamente visual, ¿no? O sea, la contaminación visual que vemos en las calles es completa. Tenemos que ver, 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 por ejemplo, yo le ponía un ejemplo hace unos días a una persona, ¿no? Cuando apareció el internet, yo recuerdo que las personas mencionaban que íbamos a dejar de usar hojas de papel porque ya, y todo iba a ser digital, pero va pasando el tiempo y nos damos cuenta que no, que la gente aún quiere ver y que viene a tocar, y quiere tocar lo que está, lo que está firmando, lo que está viendo, lo que está analizando, lo quiere ver, Marco. O sea, lo puedes tener digital, pero también lo quieres tener en físico, ¿no? Claro. Hablábamos... Lo queremos, papá, lo queremos sentir. Lo queremos sentir. Entonces, ¿qué pasaría si perdieramos la capacidad de la vista? Hasta aquí, Marco, hemos hecho un análisis de películas en diferentes épocas y dejé las últimas dos, que son, a mi punto de vista, de las dos mejores películas que tienen que ver con virus y cosas así. En el año 2010, como ya comentamos, hubo una especie de brote de la influencia en el año 2010. Durante una semana se detuvo la economía de gran parte de la... Bueno, de México y de casi todo el mundo. No hubo funciones de cine, no hubo restaurantes, la mayor parte de la gente no fue a trabajar. Yo, desafortunadamente, sí. Y que se replicó, ¿no? Y que se replicó. Y un año después, un director norteamericano, que yo le recomiendo que vean películas de él, se llama Steven Soderbergh, filma... Pues, ¿qué te puedo decir, Marco? Es el espejo de lo que vivimos el año pasado. Es correcto. Una cinta que se conoce comúnmente como contagio, así se conocen de todas partes del mundo. De hecho, la pueden encontrar en línea o igual, si no la han visto, cómpranla o véanla. Y te digo, hay tantos paralelos, Marco, en esa película, que cuando empezó ese tema de la pandemia, yo recuerdo que le dije a mi familia, le digo, vamos a ver una película. Y cuando terminemos de ver la película, la platicamos. Vimos toda la película y ya apagué la pantalla y les digo, ¿qué opinan? Y me dicen, se quedaron unos segundos pensando que me iban a contestar y me dicen, ¿es qué es lo que estamos viviendo? Le digo, es correcto. O sea, 10 años después de que firman la película, este, para, bueno, no voy a contarles de en sí toda la película, pero básicamente la película trata de una turista americana que va a China, curiosamente, come en un restaurante y de ahí ella es la paciente cero de un virus que comienza a atacar a toda la humanidad, que curiosamente tiene los mismos síntomas que el COVID-19. Curiosamente. O sea, yo reitero, dejé esta película, estas dos para el final, esta que estoy comentando ahorita y la que sigue, porque me parece muy interesante. Los síntomas son exactamente los mismos, Marco. De hecho, cuando ella regresa a Estados Unidos, que es Bonet Paltrow, la actriz que interpreta a esta mujer, regresa a Estados Unidos y conviene a sentirse mal, o sea, mal, con una gripe muy severa, fallece en su casa, la llevan al hospital y cuando le están, este, haciendo la autopsia, el médico que está haciendo la autopsia como tal, le, este, bueno, abre su cráneo y ve cómo tiene el cerebro y le dice, ¿saben qué? Aléjense y dice, váyanse de aquí y lo reporta inmediatamente a la OMS y como ya hay, de hecho, es muy interesante la película, Marco, porque está basada en hechos científicos y esta chica de Kate Winslet, que es la que interpreta a la científico de la OMS, ahí te explica cómo el virus se va propagando, qué es una fomita, cuando a veces se toca el ser humano la cara durante el día, que tres mil veces, que a mí se me hace mucho, pero dice que son tres mil, habría que estar ahí viendo, ¿no? Habría que estar contándola. Pero se me hace demasiado, pero ella dice que son tres mil veces las que nos tocamos la cara durante el día, cómo un virus contagia a una persona, ahí se expande a dos, dos a cuatro, cuatro a dieciséis y se va el virus expandiendo por todo el mundo. Pero lo interesante es que el virus comienza en China con el COVID-19, los síntomas son muy parecidos al COVID-19, los que plantea la película, e inclusive las vacunas, que cuando las empiezan a generar también, la forma de vacunación es la misma que tenemos en la actualidad. Exactamente. O sea, son tantos paralelos en esa película, que es como si lo hubieran escrito y firmado la película hace dos meses, cuando se filmó hace diez años. Exacto, y además, como regresando a la teoría de la que estábamos hablando, de cómo es que las películas de alguna manera nos pueden, pues, no voy a decir que van a, que nos están preparando, vaya, ¿no? Quiero pensar que las películas nos preparan para lo que va a suceder, ¿no? Pareciera que sí. Pareciera, o sea, es, digo, a final del día es una teoría conspiracionista, ¿no? Pero sí pareciera porque... Pero pareciera, ¿no? No, inclusive, digo, yo cuando la vi en el cine me impactó mucho la película, ¿no? Pero ya, bueno, yo como soy consumidor de cine, ¿no? Yo ya he visto tantas películas de virus que digo, ah, esta me pareció interesante, ¿no? Porque plantea un virus distinto, ¿no? A lo que hemos visto y detalles así. Pero cuando empecé a ver todo el tema del COVID-19 y el brote de la pandemia y todo, o sea, sí me dió la tarea de comprarla. Y curiosamente, eso también me parece un fenómeno muy interesante, Marco, porque regularmente de esa película, pues no es una película muy conocida, porque es una película de así 10 años, pero cuando fui a comprarla, pues había como 10 copias. O sea, es como si estuvieran como preparándose, porque sabían que le iban a comprar a más personas, ¿no? Claro, que iba a ser más solicitada. O sea, yo me traje una copia y ya, y la isla que tengo yo ahí. Y otra película, Marco, también que inclusive está en Netflix, que se llama virus, así como tal, se llama virus, ¿no? Un virus que igual también aparece en Japón, en Corea, perdón, en Corea, es como una especie de gripa también, y se va a expandir primero por Corea, porque de hecho la película plantea solamente el tema de Corea, que en Corea pasa ese tema del virus. Pero aquí en México, Marco, curiosamente, en donde venden películas piratas, ahí le cambiaron el título, y le pusieron coronavirus, así como te lo estoy diciendo. O sea, yo cuando vi la portada de la película, dije, coronavirus, dije, ¿qué onda si esta película se llama virus y es una película de hace años, ¿no? Pero me llamó mucho la atención cómo la mercadoteca también influye, porque la gente ve, ay, coronavirus, o sea, ¿cuál más gente compró esa película, no? Aunque ya cuando la ven, dice, ah, es una película ya hace años, que pasó en Corea, que no tiene que ver mucho con lo que estamos, bueno, tiene que ver por la misma expansión del virus, ¿no? Porque es un virus parecido a la gripa y todo. Pero creo que contagio va más allá, porque, reitero, los síntomas son muy parecidos. La manera en cómo el gobierno comienza a atacar el tema de la expansión del virus también es muy parecido, inclusive el hecho de que la vacuna se aplique de manera directa en la nariz, por ejemplo, que se te dé una pulsera para que tú ya sepas que estés vacunado, son temas que estamos viendo ya en la actualidad, en donde te dan un comprobante de que tú ya estás vacunado, ¿no? Y que además te lo piden en varios lados, ¿no? Exactamente. Bueno, en varios países para poder ingresar. Para poder viajar, inclusive yo estaba viendo por ahí que, por ejemplo, si tienes una vacuna de cierta marca, no puedes entrar a ciertos países. Claro, necesitas... La otra marca, ¿no? Entonces, eso también me hace pensar mucho a mi marco. O sea, se entiende que una vacuna deriva de años de investigación, de pruebas en seres humanos después de mucho tiempo, y ahora resulta que si no tienes una vacuna de cierta marca, pues no puedes ingresar a un país. Entonces, también eso, pues ya preguntarnos otras cosas, ¿no? Realmente qué es lo que está pasando. Y que también lo plantean de repente ciertas películas, ¿no? De cómo es que ciertos laboratorios hacen justamente ciertas enfermedades para poder vender después la propia cura. La propia cura, es correcto. Porque, digo, si lo analizas en la película de contagio, muy puntualmente, por ejemplo, los directores de la OMC, están ellos planteando qué es lo que puede pasar, ¿no? Entonces, aparecen mapas ahí, te dicen que se expandió en varios... Porque das cuenta que esta chica cuando regresa de Estados Unidos, bueno, de China a Estados Unidos, obviamente, pues viaja en avión y, pues, contagia a los que van ahí con ella, ¿no? Entonces, de un vuelo de avión, pues, se van para todas partes del mundo, ¿no? Entonces, el virus como es exponencial, este... Digo, hasta parece que está clonado lo que pasó ahorita con el COVID, con la película. Porque lo mismo que decía la OMC del COVID-19, lo mismo lo dice la OMC en la película. Sobre este virus, ¿no? Que al final del camino pueden crear una vacuna año y medio después de que aparece el virus y empiezan a vacunar a toda la gente. Exactamente igual, das cuenta que lo que tú veas en televisión, en otros países, y aquí en México, es como precisamente están vacunando en la película a la gente. Exactamente de la misma manera, no la aplicación de la vacuna. Reitero, el que te den un comprobante de que tú ya estás vacunado, pero reitero, ¿cómo el guionista, cómo el director de cine, o sea, cómo el mismo cine, te va dando cuenta de lo que está pasando y cuáles son los temores de la humanidad? Que eso sí me parece un planteamiento muy interesante. Y aquí la pregunta sería, ¿qué fue primero? El huevo o la gallina. El huevo o la gallina. La historia del cine, o la idea en sí. Porque el cine como tal, Marco, si tú lo analizas, se ha adelantado a lo que va a pasar en muchas ocasiones. O sea, ahorita estamos hablando de un virus nada más, porque digamos que es el tema de esta charla. Pero si tú lo analizas, te puedes dar cuenta que varios de los inventos que tú veías en las películas son cosas que ya usamos en la actualidad. Es correcto. Y planteamientos culturales que tú veías en el cine, ya lo ves en la actualidad. Exacto. No sé, ideologías políticas, en fin, cuestiones sociales que el cine retrata, ya lo vemos en la actualidad. Exacto. Entonces, yo lo que sí les invitaría es que pudieran ver un poquito más de cine. O sea, de verdad, el cine es maravilloso por eso. Porque tiene todo, ¿no? Tiene literatura, tiene plástica, tiene mucho contenido artístico. Y uno se puede dar cuenta de, en una película de los años 50 en México, por ejemplo, cómo era la forma de hablar de la gente, Marco. Cómo era la forma de comportarse. La música que estaba de moda en esa época. La arquitectura del país. Físicamente, cómo era la gente de aquella época. Las ideologías. Las ideologías. Eso era muy interesante. Sí, o sea, cómo es que el cine, como lo mencionas, ya sea que se adelante a su tiempo o que sea un retrato de lo que se vivía en su momento. Las generaciones que vean, por ejemplo, el cine de esta época, en 50 años, o sea, van a darse cuenta de cómo vivíamos nosotros, Marco. O sea, qué hacíamos, qué comíamos, cómo dormíamos, a qué le teníamos miedo, por ejemplo. Claro. Porque, reitero, ahorita hacemos un repaso desde 1957 hasta ahorita, esta última película que estamos hablando ahorita, y uno se va dando cuenta cómo los temores de la humanidad van cambiando, cómo va avanzando la época. Reitero, termina la Segunda Guerra Mundial y el temor, ¿qué era? bombas nucleares, y de ahí nace Godzilla, ¿no? De un experimento nuclear. Por ponerles un ejemplo, el ataque de alienígenas que vienen del espacio, empieza en los años 70, termina la Guerra de Vietnam, por ejemplo, ahí se usaron gases letales, Marco, o sea, experimentos químicos muy fuertes, y es cuando dicen, no, ¿saben qué? Yo digo que no es por ahí, yo digo que ha de ser un virus lo que va a acabar con el... Y ahora empieza la literatura y el cine a abordar el tema de los virus, Marco. Y entrado los años 90 con virus africanos que llegan a América y todo eso, el cine dice, no, es que sí va por ahí el tema de los virus y cosas naturales y detalles así, hasta que llegamos a películas como esta, Marco. Claro. Que es una sociedad en la que desafortunadamente, reitero, somos personas, pues, somos una sociedad frágil porque ya lo experimentamos, creo que sí hubo una psicosis colectiva el año pasado. Sí, sí lo hubo. Ahorita ya como que siento que la gente ya un poco ha aprendido a convivir con el virus, ya ha aprendido que el cubrebocas pues ya va a ser un elemento que vamos a tener que usar. A lo mejor, este, ya... De manera permanente, por lo menos en los próximos 4 o 5 años vamos a seguir manteniendo. Cubrebocas, a lo mejor las medidas de higiene que hemos aumentado, que bueno, que se han aumentado. Pero yo sí vi, Marco, que el año pasado sí hubo un poquito más de psicosis y te digo, por la falta de información, algo que me llamó la atención y que hasta hubo muchos memes era que la gente compraba papel de baño. O sea... ¿De dónde habrá salido esa idea? Ahí sí también saben, a ver, a pesar de que están viendo por qué comprar un papel de baño. Ese fue, me hizo muy interesante. Yo entiendo que el gel, sí. Yo entiendo que inclusive los desinfectantes o el papel de baño, ¿por qué? Ahí también nos damos cuenta y eso también es una cuestión que también el público tendrá que ver, qué tan influenciables somos en ese sentido. Si vemos una noticia, porque digo, seamos sinceros, Facebook no es como que el... Pues es la mejor manera de enterarte de algo, ¿no? Creo que hay otras fuentes más que tienen mejor información. Pero si alguien publica algo en el Face, o sea, la gente literalmente pensaba que eso era lo que estaba pasando realmente. Y que nos recuerda mucho a la novela de Orson Welles, La guerra de los mundos, Exactamente. Que empezó con un programa de radio y que ahora lo replicamos pero a través de redes sociales, ¿no? De que al final del día le hizo creer a una gran parte de la población que estaban siendo atacados. Que estaban siendo atacados en ese momento. Hubo suicidios, Marco, inclusive por esa... Esa historia, de verdad, leanla, está muy interesante porque esa novela de la guerra de los mundos pues habla acerca, ¿no? De eso, ¿no? De uno llegando del espacio y comienzan a atacar a la humanidad. Este sujeto se le ocurre hacer una radionovela porque en esa época era radionovelas y se da cuenta que la gente sí se le estaba creyendo, Marco. O sea, era tan real y cómo lo contaba el que la gente dijo, no, es que sí está pasando eso. Hubo suicidios colectivos, la gente se fue de donde vivía y después dijo, no, espérenme, o sea, esa es una radionovela. Entonces, bien lo replicas tú, en la actualidad ya no es eso, pero si alguien pone una noticia, o sea, la gente lo ve y lo da por hecho, Marco, y te lo manda por WhatsApp y te dicen, es que en tal país del mundo tienen a los enfermos en las calles, ¿no? Y les digo, a ver, usen la lógica. O sea, ¿en qué país del mundo tienen a enfermos de un virus que es muy contagioso en la calle? O sea, por pura lógica es imposible. Yo entiendo que a lo mejor los tengan en lugares confinados o en lugares donde no tengan contacto con la intemperie como tal, pero veías fotos de hace cinco años y la gente pensaba que eran de la actualidad y digo, no, es que sí tienen que investigar un poquito más que lo que está pasando porque si no caemos en esa psicosis, ¿no? Como lo que tú decías. Claro, y que es donde la ciencia ficción, bueno, la realidad, mejor dicho, supe a la ciencia ficción. Totalmente. Y cómo es que de repente también nos dejamos envolver por esta ciencia ficción, por esto que estamos viendo, que en realidad no sabemos de dónde viene y que en realidad no tenemos las fuentes confiables, ¿no? Y que pareciera que nos están por ahí tratando de manipular la información, ¿no? Cuando nosotros somos los mismos que la manipulamos, desafortunadamente. Decía, yo soy orgullano por completo y decía Orwell en su novela de 1984, decía él, es que precisamente la contradicción es lo que precisamente hace que una sociedad no sepa qué hacer. O sea, pues no le dices que sí, pero luego le dices que no. Claro. Entonces, así, creo que fue lo que pasó hace un año y medio, ¿no? O sea, había tanta desinformación que creo que la gente sí cayó en una psicosis, afortunadamente ahorita la gente ya está más informada, ya digamos como que la gente ya ya entendió, ya comprendimos qué es lo que está pasando con este virus, qué es lo que va a pasar tiempo después y qué es lo que tenemos que hacer. Y reitero, las películas que en este año y medio se generaron también van a dar cuenta de ese temor que había en este caso de los virus y de los contagios y todo eso, ¿no? Y dime. Y bueno, que hablando de películas justo de lo que la gente hace o lo que la gente no hace, me acordé mucho de la película de Beer Box con Sandra Bulos, ¿no? Sí, también. Que también hicieron varios memes de eso, de que decían, si sabes que hay algo que está allá afuera que te va a matar, ¿por qué sales? ¿Por qué? Y están todos criticando, digo, yo fui de los que vio la película y lo vi así igual con algunos amigos y decían así como, es que ¿por qué salen? O sea, si saben que hay algo allá afuera que lo va a matar, ¿por qué salen? Y entonces regresamos al 2020, regresamos al 2021 y la pregunta sigue en el aire, ¿no? No estamos viendo una película, estamos viendo nuestra realidad y seguimos preguntándonos ¿por qué sales? ¿no? Si sabes perfectamente o ¿por qué haces eso que sabes perfectamente que te puede infectar y que te puede hacer daño y lo sigues haciendo? Claro, o sea, independientemente del punto de vista que tengamos nosotros como sociedad, por ejemplo, habrá quién está a favor, quién está en contra, pero sí me parece interesante ese tema, ¿no? Y como una sociedad que yo recuerdo que cuando empezó lo del brote del COVID, yo salí un fin de semana, ¿no? Y andaba yo en una parte muy alejada de la sierra de Querétaro, pues hasta allá, Marco, o sea, hasta allá la gente iba platicando sobre el COVID. y yo dije, híjole, o sea, estamos, te digo, estás en un lugar donde para ver la naturaleza y ver paisajes y todo y la gente estaba platicando sobre eso. Entonces, ahí nos damos cuenta de la influencia que tienen los medios de comunicación y cómo una noticia se va revirando, se va revirando y te das cuenta cómo al final del camino somos una sociedad que también somos muy controlables en ese sentido, ¿no? Entonces reiteramos, el cine lo plantea, porque inclusive, repito, en la película de contagio que platicábamos ahorita, toca también ese tema. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una sociedad como tal, desinformada, comienza a tomar medidas que no son las más adecuadas, ¿no? Hay un episodio en la película en donde, por ejemplo, ellos van a buscar un medicamento para el asma para la hija del protagonista y la gente está saqueando las farmacias, pero no se están, o sea, no están llevándose el medicamento que tienen que llevarse, sino un medicamento completamente diferente. Lo que veíamos ahorita de por qué la gente con un papel de baño al inicio del COVID cuando lo malo que era comprar alcohol y desinfectantes, ¿no? Entonces, también nos damos cuenta que también hay una parte de la sociedad que se vio muy mezquina en ese sentido porque yo recuerdo que al inicio de la pandemia un frasquito de alcohol en gente costaba 20 pesos, ¿no? Y comienza la pandemia y ya costaba 45 y ya costaba 50, ¿no? Entonces, un planteamiento que también en el cine toca, ¿qué pasa cuando una sociedad también se vale de la desgracia de lo que está pasando para enriquecerse ella misma? También eso me parece muy interesante porque el cine lo plantea. Reitero, esta película de virus que es coreana que inclusive está en plataformas digitales, también toca también ese tema porque es un virus que también tiene su origen como una especie de gripe también muy fuerte y también como colapsa también en la sociedad coreana que es de las de primer mundo y aún así colapsa, Marco. Colapsa porque, reitero, la humanidad está acostumbrada a que hay guerras en Afganistán, hay guerras en Siria y lo vemos como muy lejano. Pero, ¿qué pasa por ejemplo cuando, reitero, hace un año y medio cuando tú sales a la calle y no veías a nadie en la calle, Marco? a nadie, o sea, San Juan estaba completamente vacío, ibas a un lugar todo cerrado y yo me pregunté, dije, bueno, ¿y de esto qué sigue? Claro. O sea, ¿qué sigue? Porque si hay un colapso de la sociedad, viene un colapso económico y luego viene un colapso social y esto, ¿qué nos va a llevar? Pero reitero, el cine, bien que mal, pues sí nos ha preparado para eso. Sí nos ha preparado o por lo menos ha planteado la situación y trata de darle diferentes salidas, diferentes respuestas a cada una de las situaciones hipotéticas que desafortunadamente la realidad nos las ha puesto, ya no como una situación hipotética. Porque, por ejemplo, bueno, para la gente que nos está viendo en este momento, ¿pasa cuándo que no vamos a un concierto, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, no hay conciertos, no hay eventos ya como antes que había conciertos masivos y cosas así. Sí, yo me quedé con mis boletos ahí, por cierto. Espero que hay. Los boletos de mi concierto, espero que me los hagan válidos ahora. Que haya un reembolso, ¿no? Ahora, el cine nos plantea también, Marco, ¿qué pasa después de esto? ¿qué va a hacer con la humanidad, con la sociedad que estamos viviendo en la actualidad? ¿Qué va a pasar en un año, Marco? O sea, ¿en qué escenario vamos a estar? ¿Vamos a seguir usando cubrebocas todavía, siguiendo la vida de higiene? ¿Qué pasará? El cine también nos plantea eso, ¿no? Y nos habla de que, por ejemplo, cuando colapse una sociedad y después ya viene como que la recuperación, viene la recuperación pero no al 100%, ¿por qué? Porque nunca vuelve a ser la misma sociedad la que fue hace dos años que la que fue ahorita, ¿no? Tú te das cuenta, aparte del declive económico que también hubo en este país, también hay otro tipo de declive que es el ánimo de la gente. O sea, la gente de todas las edades, Marco, porque hablo de gente joven y gente de edad mediana como tú y yo, por ejemplo, y gente ya muy mayor que sí cayeron como en una especie, no diría que de depresión, pero sí como de ver un... De desánimo. De desánimo, ¿no? Yo lo vería así. Y el cine también plantea eso porque también nos hablan varias películas de cómo otra vez comienza como que a recomponerse la sociedad y lo que empiezan de nuevo otra vez a recuperarse de ese tema tan trágico que les pasó. En el caso de la de contagio, al final de la película te dicen que hubo... Que bueno, se perdieron tantos millones de vidas y que poco a poco va a volver a ser recuperada otra vez la sociedad, pero no como la conocíamos antes, ¿no? Claro, y que es también lo que nos están planteando, que no vamos a regresar a la normalidad que conocíamos, ¿no? Que esta tal... Bueno, esta normalidad, por decirlo así, es decir, la forma en la que estamos acostumbrados a vivir, pues va a cambiar radicalmente. Por completo. Por completo. Entonces, el cine lo plantea y lo estamos replicando. Bueno, tú te recuerdo conmigo que en el cine, por ejemplo, vimos en varias películas del futuro que las cosas se iban a hacer a través de la computadora, ¿no? O sea, de hecho, en las películas lo planteaban así, ¿por qué no? Es que es de trabajo desde mi computadora, desde mi casa, desde mi manejo todo. Claro. Pues en la actualidad está pasando eso, ¿no? Los niños, los jóvenes que van a la escuela, ¿cómo toman clases? En línea y de manera virtual. Las aplicaciones en la actualidad, por ejemplo, que te sirven para eso también. O sea, eso da fe de que el cine no estaba tan equivocado. O sea, ese planteamiento ya lo teníamos antes en el cine y lo veíamos ahí en películas y decíamos si llegaremos a esa parte en donde todo lo hagamos desde casa o no salgamos desde casa. Hay una cinta de Bruce Willis también que se llama, bueno, le pusieron surrogates en inglés, por aquí le pusieron réplicas, que era algo así. Ajá, réplicas. En donde la gente está acostada en su cama y es una especie de avatar o homúnculo que es el que sale a interactuar con otras personas, ¿no? Y en la actualidad, Marco, hay gente que literalmente no ha salido de su casa en año y medio y están en su casa y están trabajando ahí y ya no tienen contacto con otras personas. No, y que la única forma de contacto es a través de medios digitales. Exactamente. Y que no sabemos en realidad quién está detrás, ¿no? Del avatar, justamente, y que es uno de los planteamientos de la película, ¿no? Que no sabes, o sea, que tú puedes tener tu avatar como una mujer, como un hombre alto o bajito, pero en realidad la persona que estaba en casa manejando el avatar no era necesariamente igual a su avatar. Exactamente. Exactamente. Y cómo eso lo vemos ahorita en la actualidad. Algo que también llama mucho la atención es cómo inclusive hasta la manera en cómo la, cómo estamos consumiendo inclusive la misma comida y todo también ha cambiado bastante, ¿no? Claro. Porque yo, bueno, yo considero que también un cambio de alimentación, la gente también ya se ha dado cuenta que también es algo importante, ¿no? Y que también el cine lo planteaba y te decía es que ya la sociedad pues ya no va a poder comer lo mismo porque después de esto pues ahora tenemos a comer diferente, ¿no? Porque sucedió aquello y sucedió esto. Por eso le reitero que el cine es interesante por eso. Porque los guionistas, yo, bueno, quiero pensar que una persona que escribe sobre ciencia ficción tiene que documentarse de lo que está pasando y cómo ven ellos en la sociedad en 20 o 30 años. Claro. Porque si tú analizas las películas de hace, de los años 80, por ejemplo, la mayoría ven un futuro de la humanidad pues muy poco halagador. Eso es sincero. Creo que pocas son las películas en donde, ay, guau, la humanidad es súper feliz, súper contenta, ¿no? Claro. Hablemos, por ejemplo, de Mad Max, ¿no? El escasez de gasolina y la gente ahora está, se mata por la gasolina porque no hay gasolina y es más valiosa la gasolina que la misma agua, ¿no? Por ejemplo. Vemos otras películas en donde, pues, ahora el planeta está lleno de agua y donde hay tierra es donde es lo más valioso que hay porque, pues, la humanidad está acostumbrada a vivir en el agua y ahora hay que buscar en dónde hay que vivir pero ahora con tierra y cosas así. Exacto. Entonces, ¿cómo cada película te va dando puntos de vista diferentes de cómo ven a la humanidad? Y eso es lo que a mí me parece un poquito triste a cierto punto porque nos damos cuenta de... Porque además no hemos aprendido nada ni del cine ni de la historia de la humanidad porque seguimos replicando los mismos errores. Estas acciones, ¿no? Que nos han llevado a esto, a este momento, a este punto de la humanidad y que el cine ya nos lo había planteado. De alguna manera el cine nos había advertido de qué pasa si sigues por este camino, ¿no? Así de que, digo, no quiero pensar que en algunos años vamos a estar como en Mad Max, ¿no? Peleando por agua, peleando por gasolina, Por gasolina, o incluso por el mismo alimento, ¿no? Claro. Y por último, Marco, hay una película que también me parece interesante que se conoce como Niños del Hombre o Niños de los Hombres. Ajá. Quienes no la hayan visto, véanla, es una joya de la ciencia ficción dirigida por Alfonso Cuarón, director mexicano. Un planteamiento, Marco, muy interesante y muy trágico porque ¿qué pasaría si de repente las mujeres dejaran de embarazarse? O sea, ¿qué pasaría con la humanidad? Llegaría a un punto en donde caeremos en un colapso porque si no hay embarazos, no hay nueva población y la humanidad como tal pues no estaría reinventándose, ¿no? Es decir, llegaremos a un punto en ese año donde la humanidad desaparecería por completo porque ya no hay mujeres embarazadas. Entonces... Bueno, la población, perdón, ya es una población vieja y ¿ahora qué están haciendo? Están pidiendo a los jóvenes que tengan hijos. O sea, tengan por lo menos uno porque si no tienen hijos en 50 años pues este país va a desaparecer por completo, ¿no? Claro. Aquí lo llevan a nivel mundial, a nivel global. No te dicen el por qué pasa y creo que eso me parece muy interesante porque no te dicen si es un virus, si es una mutación genética, no te comenta nada. Simplemente mencionan que las personas, las mujeres como tal ya no pueden embarazarse, ¿no? Y te plantean quién es la persona más joven del mundo, que es en este caso que sea una persona que vive en Argentina, que la matan porque no quiere dar un autógrafo y de ahí, bueno, con ese planteamiento de la película, esta persona que se llama Cío, pues él, pues vive en un Londres sucio, sórdido, contaminado, en donde ya como la sociedad está en declive porque, digo, analicemoslo, Marcos, seamos sinceros, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nos dijeran que estamos condenados a morir como civilización en 30 años? O sea, ¿qué pasaría? Pues justamente se pierde toda esperanza, se pierde toda motivación como para ser mejor, simplemente viene el declive, ¿no? Independientemente tengamos hijos o no, Marcos, si tengamos sobrinos o digamos parientes más jóvenes, creo que al final del camino eso es lo que hace que la sociedad y la civilización se perpetúe, el que tú digas, bueno, no tengo hijos pero tengo alguien a quien dejarle algo, ¿no? O sea, a un sobrino o a alguien así, ¿no? Pero que ya sepas tú que en 20 años, 30 años la humanidad va a desaparecer es lo que plantea la película. Eso me parece interesante, si no han visto la película de verdad, véanla, porque aparte uno se va a dar cuenta de lo frágil, reitero, que somos como sociedad al darnos cuenta de que estamos condenados a la destrucción total. En este caso no plantean si es por un virus pero simplemente las mujeres dejan de embarazarse, ¿no? Y creo que el planteamiento es interesante porque la novela que se llama así, que es una escritora inglesa que se llama P.D. James, la novela yo no la he leído sinceramente, he leído reseña, no la he leído completa, no conocía nada de la escritora hasta que vi la película y dije, bueno, ¿y este guión de quién es? Porque está demasiado original y ya me di cuenta que era una novela y ya uno se da cuenta en ella en qué se basa, ¿no? ¿En qué se basa? Se basa en que, bueno, hay una sociedad en la que, por ejemplo, Báez de Europa, por ejemplo, que ya es una población muy vieja, Marco, en la cual ya la gente ronda más de 60 años y ya no tuvieron más hijos, los jóvenes ya no quieren tener hijos, no es el caso de México, ¿no? Aquí sí. Sí. Aquí no tenemos ese problema, ¿no? No es nuestro problema, es al contrario. Al contrario, no creo que... En algunos lugares. En algunos lugares, no, pero aquí en México, no, pero en Europa sí, una población que ya es muy vieja en donde si no se hace algo, Marco, esa población como tal pues va a desaparecer. Claro. Bueno, país completo van a desaparecer porque ya la sociedad está dándose cuenta de que, pues, gente en edad productiva también ya está dejando de producir, viene un colapso económico, entonces, se derivan varias cosas de una sociedad que se enfrenta con este tipo de situaciones. Entonces, qué interesante, Marco, es que precisamente a raíz de lo de la pandemia también hayamos cambiado un poquito como sociedad porque la gente tampoco ya no va al cine. Claro. Ahora ya todo lo ves en plataformas digitales, yo desde hace años yo tenía el planteamiento de que con la aparición del streaming el cine como tal iba a desaparecer. Iba a desaparecer porque la gente en lugar de ir al cine, a una sala de cine a ver una película iban a estar en su casa, puedes pausar la película, puedes dejarla de ver, puedes adelantarla, si no te gusta la quitas, si ves otra, tienes un acceso a películas de otras partes del mundo que hace años no tenías. Exacto. ¿Tú recordarás para ver una película italiana qué tenías que hacer? No, bueno, teníamos que ir a los mercados de cine de arte y que no eran películas originales desafortunadamente y ahí pasarla con otro amigo y era muy complicado y hoy en día lo único que tenías que hacer es prender ahí la computadora. Con un clic y se acabó. Y lo interesante también es yo, también tengo ese punto de vista, es que cualquier director de cine quiere ver su trabajo en todas partes del mundo y creo que las plataformas digitales es lo padre que han hecho. Terminan de filmar una película y ya lo suben a esa plataforma y la pueden ver en todas partes del mundo. Exacto. O sea, un trabajo que se hizo aquí en México lo pueden ver en Bélgica, en Australia, en Rusia, en África, en la Patagonia. Y de manera inmediata. Y de manera inmediata. Claro. Yo creo que también es lo interesante, creo que inclusive ahorita hay algunas cadenas de televisión aquí en México también se han enfocado ya a lo que tiene que ver con el streaming y precisamente se han dado cuenta de que el consumo de cine como tal y de series también ya está cambiando. Claro. ¿No? O sea, aquí, tú estarás de acuerdo conmigo que entras a tu plataforma digital, dices, ah, quiero ver una serie de Polonia y pones una serie de Polonia sin ningún problema. Así es. Y aprendes idioma, cultura, gastronomía, la forma en cómo vive esa sociedad que de otra manera no hubieras conocido pero que ahorita sí. Creo que también eso me parece muy padre, ¿no? Y reitero, el comportamiento se ha cambiado demasiado porque todavía hace, va para casi dos años que mucha gente pues no va al cine y las salas de cine colapsaron, algunas comenzaron a abrir otra vez pero todo va a la tendencia de que pues con el paso del tiempo el cine va a desaparecer como tal. Y que también, digo, el cine, las series es un producto que también te acostumbras a consumirlo en un formato específico. Digo, a nosotros tal vez nos gusta ir al cine porque estamos acostumbrados a la pantalla, estamos acostumbrados a toda esta experiencia y las nuevas generaciones por ejemplo ahora los niños que están en pandemia están acostumbrados ahora a ver todas estas películas desde su casa, bueno, es más, desde su celular o del celular del papá o de la mamá y entonces también estas costumbres que adquirimos estos hábitos de consumo van cambiando y que en la pandemia de alguna manera disparó todo eso. Y tú recordarás Marco que antes por ejemplo ibas a un videoclub y rentabas una película en la actualidad ya no o sea los videoclubes desaparecieron porque creo que el último que estaba era Blockbuster que quebró hace años y hay tiendas en donde vendían películas ahorita ya no o sea el concepto del romance de comprar tu película abrirla ponerla en tu reproductor y verla eso ya desapareció por completo solamente uno que es nostálgico por ahí contigo llegamos a tener películas ¿no? Yo hace un año yo hace un año saqué mis últimas películas ¿no? Toda mi colección de cine de arte que me llevó como 15 años tenerla la tuve que sacar en una semana porque además ya ni siquiera hay forma ¿no? Claro sí creo que también es un planteamiento interesante porque nos ha llevado precisamente a la pandemia a eso a que los hábitos de consumo cambien porque también creo que yo por ejemplo hace un año y medio Marco ¿tú te imaginabas que tú podías pedir tu comida y que te la llevaran a tu casa? o sea ¿no? No como tal o sea ya existían por ahí algunas pero no estaba así como que tan extendido en la actualidad sí tenemos servicio a domicilio porque se han dado cuenta de que también las personas como tal el consumo de alimentos el consumo de de lo que tú quieras ya la gente ya ya no o el tema de la pandemia la gente ya no quiere salir fuera de su casa y que eso también se plantea bueno me acuerdo mucho este momento ahorita que lo estabas mencionando me recordó la película El quinto elemento que también con Bruce Willis bueno creo que todos van a pensar que nos encanta Bruce Willis o sea sí nos encanta Bruce Willis pero bueno es que ha hecho muy buenas películas y ahí en el quinto elemento justamente trae hay una persona ¿no? con su este una persona creo que vendía comida china comida china sí que llegaba justamente a la casa de Bruce Willis pero con todo su con todo con todo su puesto ¿no? con todo llegaba y flotando ¿no? o sea llega y su Bruce Willis en su departamento y le vende la comida china claro y que a final del día es algo que ahora ciertos ciertas compañías en Estados Unidos lo están replicando con drones con drones ¿no? digo no están llevando este todo el todo el carrito de la comida pero si están llevando los paquetes con los drones ¿no? y que en ella ha visto este Black Mirror que también se la recomiendo bastante la serie de Black Mirror si no la he visto véanla porque también ahí y ya bueno si ahorita está viéndose creo que es en en China creo en Japón donde ya andan los carritos en la calle o sea este automatizados entonces ya tú tú lo detienes le compras la comida y le pagas y el carrito sigue avanzando como tal ¿no? entonces también ese planteamiento también es interesante porque te va orillando y temas como la pandemia por ejemplo te van orillando que te renuevas o mueres o desapareces o sea te tienes que tienes que vender la comida este de manera virtual pues uno pues la tienes que vender ¿no? y Amazon creo que fue lo que hizo o sea dijo bueno vamos a venderles de todo ¿no? para que no salgas de tu casa yo te lo llevo que ya estaba ahí pero ahorita se potenció y que lo habían planteado ya ¿no? desde el cine bueno Brian pues ya se nos está acabando el tiempo desafortunadamente creo que esto este tema del cine este tema del arte este tema de la cultura nos puede nos puede traer aquí 5, 4 6, 10, 20 horas ¿no? platicando pero bueno desafortunadamente se nos fue el tiempo algo algún último comentario alguna película que quieras recomendarle alguna serie que quieras recomendarle a nuestros espectadores a nuestro público alguna serie que yo les pueda recomendar bueno si han tenido la oportunidad vean una serie que se llama Viajeros que está por ahí en plataformas digitales véanlas muy interesante y aborda el tema de viajes en el tiempo pero de una manera muy interesante y les va a gustar bastante ¿no? y de las películas que hablamos que fue El séptimo sello Doce monos Contagio Epidemia véanlas véanlas y tomen en cuenta que pues el cine da cuenta de eso ¿no? y también igual reitero todo lo que hemos comentado aquí precisamente tiene que ver con la influencia del cine en cómo vemos ahorita un tema como la pandemia ¿no? un tema que ya el cine ha planteado muchas veces que hemos visto en películas y reitero que nos gusta ir a ver cómo se acaba nuestra civilización ¿no? y reitero me parece muy interesante porque yo digo ay cómo les encanta acabar con la humanidad siempre o sea o es un meteorito o es una inundación o es un virus pero no sé por qué tenemos como que ese de vamos a ver cómo vamos a acabarnos ¿no? cómo nos vamos a extinguir sí eso me parece muy interesante y el cine lo ha abordado y de manera muy interesante así que sigan viendo películas y algo que yo les quiero comentar es este cuando vean cine cuando vean series traten de ver las que menos recomienda la mayoría de las personas ¿no? porque vamos a encontrar cosas distintas ¿no? y ya cuando podamos verlos todos juntos claro que tú ves una yo veo otra y ahora sí podemos intercambiar las ideas pero también está interesante ¿no? porque de repente todos hablamos de las mismas películas entonces hay que ver cine distinto escármenle porque luego hasta plataformas digitales tienen películas que porque obviamente lo que hace una plataforma digital por algoritmo es que envían las películas que todo mundo ve ahí te ponen ¿no? top 10 top 8 o sea escármenle porque de verdad hay cada sorpresa que se lleva uno en las plataformas digitales ¿a poco esta película está aquí? pues sí como tú dirías amigo de repente se encuentra uno con cada joyita una joyita esta película jamás pensé que estuviera aquí y ahí están y bueno amigo te pueden seguir en redes sociales sobre todo para que les recomiendes alguna película sí pues ahora sí que estamos en Facebook como la guarida del cuervo entonces ahí pueden estar pendiente de publicaciones de música literatura y cine perfecto pues muchas gracias amigo por haber venido al contrario marco a ti por la invitación y bueno pues hemos llegado al al final del programa del día de hoy bueno al episodio del día de hoy muchas gracias a todos los que nos vieron compartan por ahí con sus amistades el vínculo para que nos puedan ver para que nos puedan conocer esto fue un episodio más de Café con Vino podcast en vivo a través de 30 frames mi nombre es marco Antonio Escamilla muchas gracias Brian y nos vemos en la próxima hasta luego